Cada Navidad celebramos que Dios viene a nuestro encuentro. Viene en cada persona y en cada acontecimiento. Viene a nuestra vida en silencio, sin forzar nuestra libertad. Viene a darnos fuerza y a generar en nosotros nuevas posibilidades. Viene para recordarnos nuestro papel de mensajeros. Viene para pedirnos que salgamos también al encuentro de los demás. Y despertemos los dones que Dios ha dado a cada ser humano. ¿Cómo podemos saber si lo estamos logrando? Mirándoles en los ojos. Si están brillando, es señal de que Dios ha llegado a sus vidas. La verdadera Navidad se descubre en una mirada viva y luminosa. Feliz Navidad. La verdadera Navidad. Gracias por ver el video.